Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Muchas gracias Héctor Flores. Les quiero agradecer a todo el equipo de Inteligencia Dental por su gran apoyo. Y espero que les agrade mucho la conferencia del día de hoy que les voy a dar. Que se titula como los factores de riesgo que afectan a la ocio integración. Soy el doctor Francisco Leiva. Estudié el posgrado en la Universidad de La Malinda. Y estuve ya durante el 2003 al 2008. Y volví a la Ciudad de México para poder ejercer y practicar lo que me han enseñado en Estados Unidos. Entonces vamos a iniciar la conferencia y al final les puedo responder todas sus preguntas. Entonces, antes que nada hay que pensar qué ha pasado en los últimos 50 años. Y pensar que los implantes existen desde aproximadamente 1920. Se han ido modificando. Y han habido muchos factores que han sido desde factores de ingeniería. Factores de biología. Y tratados de superficie. Donde han hecho que los implantes dentales cambien en su forma. En su diseño. En su superficie. Y todo esto es para atraer esas células óseas que queremos. Que anclen al implante. Y que no permitan su movilidad durante toda su función. El propósito, antes que nada, de esta presentación. Es poder analizar unos factores que mucha gente se les olvida. Son factores iniciales. Antes de colocar el implante. Todo lo que puede pasar. Como extrínsecos. Extrínsecos son factores del paciente. Que no podemos controlar. Los factores intrínsecos. Son los factores que pueden poner en riesgo. Todo el procedimiento de la implantación. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay procedimientos en nuestro equipo de trabajo. Que no los controlamos bien. Y que nos pueden llevar a un fracaso inicial. Y saber cómo debemos hacer nuestra minuciosa preparación. Y hacer un pequeño análisis. Si lo que hacemos todos los días. O lo que intentamos hacer. Es lo correcto. Si el equipo de trabajo que utilizamos es el ideal. La elección de los materiales. La elección de los implantes. Y si es necesario. Cada implante y cada diseño. Para cada paciente o cada caso específico. Y antes que nada. Yo creo que el primer punto importante. A nosotros poder evaluar. Es qué pasa con la interfase del implante. La interfase es la porción entre el implante. Un espacio. Y células óseas. Donde se van a formar. A distancia. Y a contacto. Donde y cuando pasa esta formación. Cómo es esta formación. Y aquí les presento un diagrama. Donde inicialmente podemos ver. Toda la superficie que se ve rayada. Es el implante. Es la superficie del implante. Se ven las cuerdas. Y se ve un espacio. Donde hay un espacio. Un canal. Y unas células óseas. Que queremos que esas células óseas crezcan. Y se alojen lo más cerca posible al implante. Y que se mantengan. Y tengan su ciclo de vida y de muerte. Cuando un implante dental logra esa conexión. Que es una conexión. Recordemos que es un tejido vivo. Es un material biológico. Que tiene que ser biológicamente compatible y funcional. Se debe mantener y remodelar constantemente. Aproximadamente se va a remodelar unas cinco veces al año. Y se debe de mantener. ¿Qué es mantenerse? Es que no se pierda el hueso. Y que poco a poco se vaya perdiendo el implante. A esto se le denomina como un mantenimiento cíclico. La óseointegración es una conexión que es directa. Y es más que nada estructural y funcional. Entre un tejido vivo y el hueso. Y esto se da sobre la superficie de un aparato que soporta. Eso es lo más importante. Que tenemos que comprender. Que el implante no nada más es colocarlo y que se integre. Sino que soporte las fuerzas de masticación. Y recordar que los músculos de la masticación. Ejercen gran presión sobre los dientes. Y este es transmitido hacia el hueso remanente alveolar. Por lo tanto tenemos que pensar que la superficie del implante. Que está en directo contacto. Con las células óseas. Puede variar en su porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos por oclusal. Un implante se debe de ver cilíndrico o circular. Y longitudinal. Es como si tuviéramos un bloque de hueso con un implante. Eso no quiere decir que el 100% del implante va a estar integrado o en íntimo contacto con la superficie. Esto puede variar dependiendo de qué espacio tengamos. De la modalidad del implante. Y de muchos factores del protocolo inicial de fresado. Si nosotros vamos a tener desde un 12% a un 60%. No va a haber un 100%. Porque la célula ósea no es un monobloque como el concreto que nos gustaría a veces. Tenemos nosotros que tener cuidado. Porque muchas veces el porcentaje es bastante bajo. Y aunque el implante esté integrado. Que pasa después de unos años. Chin se mueve. Y se sale el implante. Y la restauración. No quiere decir que el implante estaba fibrointegrado. Sino quiere decir que esa conexión de las células óseas. Estaba ligeramente comprometido por su porcentaje de contacto. Y lo que nosotros queremos llegar en nuestros pacientes. Este es un ejemplo rápido de un paciente diabético. Controlado. Donde por una inconsistente ortodoncia de 8 años. Tiene sus dientes con movilidad. Son 4 dientes anteriores. Y tiene una férula que los mantiene. Tiene las raíces reabsorbidas. Y ella le urge una solución. A continuación van a ver la solución. Que es simplemente un ejemplo. Que les va a hacer pensar y analizar. Si lo que están haciendo todos los días. Es lo más correcto para los pacientes. O es lo que le conviene a los doctores. Y hay que tener en mente que es un riesgo. Para poder identificar los factores de riesgo. Ahora es muy difícil tener una lista de riesgos. Porque sería una lista infinita. De casualidades. De casualidades que suceden día a día. Y cada vez son nuevas casualidades. O nuevos factores de riesgo. Que esto requiere un estudio longitudinal prospectivo. Para poder establecerlo. Pero hay que tener en mente que los riesgos suceden todos los días del año. A todas las horas. Comúnmente las emergencias pasan los domingos a las 12 de la noche. Y tenemos que tener en mente si estamos listos o no. Así como vamos a ofrecerle el implante y colocarlo. Solucionar las complicaciones tanto quirúrgicas como protésticas. Aquí está la imagen del mismo paciente. Que les mostré. Este paciente ya es la imagen terminada. Y acá a continuación veremos varios casos. Pero aquí podemos ver el cambio que se le ha hecho al paciente. De piezas donde se movían. Todas. A una prótesis implanto soportada. Implanto retenida. Donde estéticamente le provee al paciente una confidencia impresionante. Actualmente el paciente lleva así cerca de 5 años. Sin ningún cambio. Y es a lo que podemos llegar si todo se planea. Con un adecuado orden. Y con una minuciosa atención. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que analizar? Creo que el problema inicial es que a veces nosotros por prisa o acelere. Perdemos el cuidado. Y le damos chance a tener una desocio-integración exitosa. El objetivo principal es tener una desocio-integración exitosa. Que cumpla con múltiples requisitos. Importante es que no comprometan el procedimiento. Esto es prequirúrgicos y quirúrgicos únicamente para esta plática del día de hoy. Y hoy en día algo que creo que en México más que nada tenemos muy presente, que se nos ha hecho hincapié cada año, es pensar protésico-quirúrgico. Protésico-quirúrgico. Y estoy muy de acuerdo, pero a veces creo que se nos está dejándonos llevar por las cosas básicas, que hay más detrás de ese concepto. Entonces vamos a tachar ese concepto por el día de hoy, protésico-quirúrgico. Y pensar en lo básico. Entonces muchas veces tenemos que analizar cuál es el espacio, dónde va a ir colocado el implante, qué pasa con los dientes adyacentes, si el diente adyacente o no va a tener una restauración, dónde va a caer el antagonista, si la angulación es la más adecuada. Y si eso va de acuerdo a la profundidad del implante y a las zonas anatómicas donde no podemos sobrepasar ese implante. Y así podernos seleccionar qué implante es adecuado, no para cada paciente, sino para cada caso. Así como vamos a ver la zona individual, hay que ver el paciente como persona, antes de querer nada más ofrecer y ofrecer y ofrecer. Entonces hay que analizar como primer punto cuál es el esquema y cuál es nuestra responsabilidad ante el paciente, qué producto le vamos a ofrecer y qué tipo de procedimiento o procedimientos adjuntos va a requerir el paciente antes de llegar a la fase inicial, que es donde se coloca el implante para tener una ocio-integración. Y tener muy claro en nuestro equipo de trabajo quién decide, quién va a tomar esas decisiones, pensar en no todo es implantes y como lo hacen mucho en la Armada de Estados Unidos, cuál es el chain of command, o cuál es el orden cronológico de la toma de decisiones. Muchas veces se prepara todo minuciosamente, todas las fases, yo le digo que es como una construcción, todas las fases de la maqueta, y nos olvidamos de detalles tan importantes que nos dan un fracaso inminente, a veces es un fracaso catastrófico, donde es más difícil poderlo compensar al paciente porque es un paciente desgastado y volver a iniciar. Entonces aquí les hago un mapa cronológico de cómo van a ir todos estos factores afectando. Y esta cronología inicia con los factores intrínsecos o la logística, cuál es el protocolo que hacemos en nuestro equipo de trabajo para llegar a la colocación del implante, cómo se le explica al paciente o los factores extrínsecos, minuciosamente del cuidado que debe llevar el paciente, el control, su mantenimiento, y así mismo de los mismos dos lados, tanto del lado de nuestro lado como del paciente, qué puede suceder durante nuestra cita prequirúrgica hasta el día de la cirugía. Para hacerlo más cómodo, esto se los voy a desglosar en una tabla y se los voy a explicar. Sin embargo, estas cosas pueden ir de un lado a otro o se pueden combinar todas al mismo tiempo. Y bueno, cada uno debe de ver el sitio quirúrgico, pero antes de ver el sitio quirúrgico tenemos que imaginarnos dónde va a ir la restauración a futuro si el hueso y la cantidad ósea es suficiente o si tenemos que hacer algo. Yo lo que les digo es, eso lo tenemos que pensar antes de llegar a la cirugía. Entonces frenarnos y pensar en qué es lo que vamos a hacer, si vamos a continuar o no. Entonces la orden de los factores es intrínsecos, prequirúrgicos, extrínsecos, prequirúrgicos, quirúrgicos del paciente y quirúrgicos de la logística. Y así los vamos a ir llevando en orden. En primera instancia los intrínsecos, prequirúrgicos, es la planeación. ¿Cómo llevamos nuestra planeación? ¿Cuál es el orden de la planeación? ¿Qué información obtenemos nosotros de esa planeación? ¿Y cómo le brindamos esa información al paciente? ¿Qué estudios adjuntos se tomaron en cuenta? Si a lo mejor al final del plan necesitamos regresarnos y pedir estudios extras, tal vez química sanguimia, tal vez interconsultas médicas. Hay que pensar antes de llegar al acto. El antagonista es muy importante. Los materiales y sistemas. ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Por qué? ¿Cómo nos justificamos? ¿Y qué sistemática vamos a utilizar con esos materiales? Y si a veces hay que modificar nuestro protocolo de fresado o nuestro protocolo de instrumentación. Guías. Guías es muy importante. Así sea un implante, muchos implantes. Hoy en día estoy 100% seguro que para cada implante se requiere una guía. Cirujano. Si el cirujano que están utilizando es el adecuado. Si hay algún constante problema que el cirujano está realizando sin resolver. Si hay pendientes que se quedan en el aire. Y el lavado y esterilidad. Muchas veces nosotros hacemos un lavado de nuestro instrumental con agua, jabón, material quirúrgico, a veces agua oxigenada, a veces cloro. Y nunca nos ponemos a pensar si esas sustancias afectan microscópicamente a nuestro instrumental. Entonces tenemos que ver qué nos dice el fabricante y seguir los pasos. Como quien dice leer el instructivo. Como factores extrínsecos, ¿qué quiere decir? Factores del paciente prequirúrgicos. Es si el paciente, el historial clínico, lo ha llenado adecuadamente, completamente. Y si a veces hay cosas que quedan en el aire que el paciente prefiere no decir. Si hay alguna enfermedad sistémica, también es muy importante valorarla. Pregúntale al paciente sin miedo. Recuerden que ustedes son los doctores. Y tienen que preguntárselo y el derecho a preguntarle al paciente. Todos los medicamentos que tome, que haya tomado, que tenga historial de haber tomado, hay que anotarlos. Entre más información será mejor, si será mejor. ¿Qué seguimiento se le va a dar al paciente? ¿Cómo se le va a explicar para llegar a la cirugía? ¿Qué higiene presenta el paciente el día uno? ¿Y qué higiene presenta antes de la cirugía? ¿Cómo vamos a nosotros a bajar el conteo bacteriano del paciente? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para proteger un poco más el sistema? Recuerden que la cavidad oral no se puede esterilizar. Pero sí podemos bajar el conteo biológico. La razón de la pérdida. ¿Por qué perdió la pieza? ¿Por qué la va a perder? Si tuvo algún traumatismo, algún accidente, si fue congénito. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Qué se ha hecho durante ese tiempo? ¿Qué biomateriales existen? ¿Y cómo actúan esos materiales que se encuentran o cuerpos extraños que a veces vemos radiográficamente? ¿Hay que darles importancia? Sí, sí hay que darles mucha importancia. Y algo muy importante es la psicología y economía del paciente. Hay que ponernos a pensar qué piensa el paciente, qué piensa el paciente de nosotros del tratamiento y cuál es su economía. O qué importancia le va a dar al tratamiento que le vamos a ofrecer. Y si es válido el tratamiento que se le va a ofrecer. Durante la cirugía hay que pensar, paso uno, la higiene del paciente. ¿Qué vamos a hacer antes de ese procedimiento quirúrgico? Y antes de sentarlo, ¿cómo vamos a limpiar la cavidad oral por adentro? Tal vez clorexidina, por afuera, tal vez yodo. Tenemos que pensar en todos los factores para minimizar las complicaciones. El uso de los medicamentos. Hay muchas veces que se mandan medicamentos una semana antes, dos semanas antes. Está comprobado que como son mejor utilizados los medicamentos, es una hora antes del acto quirúrgico. Al menos que sea una pre-implicación, que el paciente esté comprometido. Si hay algún medicamento que el paciente tenga que dejar de usar, hay que pedirle interconsulta. Y nosotros hablar con el médico que trata al paciente, no dejar que el paciente lo haga. Porque muchas veces se da por alto y el paciente no lo hace o inventa cosas. Después también hay que saber qué medicamentos se le van a dar al paciente. Y con esto, qué puntos se deben de tocar con el paciente. Y cómo va a cuidar también sus puntos de sutura. Cómo le va a dar esa higiene. Qué dieta o nutrición va a llevar antes y después del procedimiento. Cómo se va a hacer el procedimiento. Y tener mucho cuidado con el antagonista. A veces nos olvidamos, se realiza el procedimiento y nos olvidamos del antagonista. Eso también porque muchas veces colocamos provisionales que comprometen todo el acto quirúrgico. Entonces hay que darle indicaciones al paciente, muchas veces por escrito, verbales y por escrito, para que el paciente tome la responsabilidad del procedimiento. Recuerden, es un material biológico. En la logística del consultorio, debemos saber cuántas revoluciones por minuto debemos de utilizar. Qué irrigantes son los que vamos a utilizar. Cómo refrigeramos esos irrigantes. Si estamos listos, si estamos utilizando irrigantes nuevos, con mangueras nuevas, no recicladas. Una manguera y una botella por paciente. Hay que explicarle a veces al paciente que eso se hace, para justificar. El motor, que el motor sea un buen motor. Que el contrángulo funcione perfectamente. Muchas veces hay que tener dos contrángulos porque si a medio procedimiento falla un contrángulo, debemos continuar. Si no, suspender el procedimiento. El uso de las fresas. El conteo de las veces que utilizamos esas fresas. El conteo de las veces que se esterilizan. Y cómo se hace el lavado de esas fresas. Eso debe ser muy importante. El lavado y el secado, más que nada. Hay que checarlas a veces con lupas y ver que no tengan nada de oxidación. Ni fragmentos. Si el protocolo que vamos a utilizar durante nuestra cirugía va a ser el regular, va a ser como dice la empresa. O si hay que hacer ligeras modificaciones. Si van a ver injertos previos. Tal vez elevaciones de seno. Tal vez el uso de estos tomos para condensar, expansores, injertos. Qué tipo de injerto va a ser, en qué zona. Si va a ser o no con membrana. Si se va a estabilizar o no con tornillos de titanio. Dónde van a ser nuestras incisiones. Qué suturas vamos a utilizar. Es muy importante las suturas. Decidir qué sutura es muy importante. Y cómo vamos a suturar el colgajo. Libre de presión y de tensión. Cómo vamos a mantener esa herida limpia. La superficie y diseño del implante. Si el implante es el más adecuado para la situación. Si el higiene es el adecuado por el medio del paciente. Eso es muy importante porque a veces al paciente no se le explica bien. Y pasa la cirugía y por miedo no se lava la zona durante tal vez 10 días. Y si el procedimiento en realidad fue hecho estéril. O hubo algunas cosas que no fueron estériles. Muchas veces pasa que se sienta el paciente. Se hacen procedimientos de prostodoncia. Y en el mismo sillón inmediatamente se hace la cirugía. Yo creo que esas dos partes se deben de separar. Primero todos los fases de provisionalización. De prótesis y después retirar al paciente. Limpiar todo, esterilizar todo. Y después volver a pasar al paciente. Hay que pensar que en el medio ambiente, en la atmósfera, hay bacterias que nosotros no vemos. Hay fragmentos y partículas que no vemos. Y una vez haciendo hincapié, ¿cómo le explican que se debe de cepillar el paciente? A veces el paciente se sale con 6 o 8 implantes. Y nunca le dijeron cómo se debía de cepillar. O tal vez le dijeron que no se debía de cepillar. Entonces, para poder saber las causas por las que los factores llegan a tener ese gran éxito de fracaso. Se ha desglosado también en cuatro fases. Doctor, paciente, doctor, paciente. Puede ser el descuido del doctor. El acelere. Que está fuera de control o tal vez tiene muchos pacientes y muchos procedimientos y no ha sabido controlar su agenda para darle el tiempo al paciente y recordar que el paciente siempre será primero. O tal vez no es la persona indicada para el tipo de procedimiento. Debemos de saber cada uno de los límites y lo que podemos o no hacer. Como por medio del paciente, a veces el paciente dice, es urgente porque me voy a ir de viaje fuera del país. Ahí debemos de tener mucho cuidado porque entonces si es urgente y se va a ir del país, tal vez debamos hacer o posponer el procedimiento para cuando regrese el país. Entonces, ignora las indicaciones, tanto prequirúrgicas como posquirúrgicas. Los datos son falsos. Las actividades del paciente. Tal vez al paciente le gusta ir a bucear todos los días o a nadar y nunca le preguntamos. Y de repente el implante no se encuentra en el mismo sitio. Durante el procedimiento, el doctor debe de checar el personal. El doctor es culpable si el personal no asiste o falla en sus cosas o agarra instrumentos que no debe de agarrar. O si el instrumento no está en su posición correcta. Si en vez de utilizar una fresa piloto empiezan con una fresa final, no es culpa del asistente, es culpa del doctor. Entonces el doctor es el director de la orquesta y debe de tener la seguridad de cada procedimiento. Debe de tener el control de su instrumental y del material que se va a utilizar y tenerlo perfectamente organizado. Tal vez él es el primero que debe de estar una hora antes de que el paciente se presente. El anestésico. Pensar si el anestésico es adecuado o no. Si la irrigación está lista. Si el tipo de solución que utilizamos es la más adecuada para el procedimiento. O si decidimos que a veces hay que utilizar la jeringa triple. Y promesas falsas. No prometer al paciente, sino brindar un servicio de la mejor calidad. Y explicarle los factores de riesgo, el éxito, el porcentaje de éxito de cada procedimiento. Y qué porcentaje de éxito está en sus manos también. También debemos de saber qué dosis, qué dosis de medicamento para qué paciente es muy específico. Si el paciente es alérgico o no. Si está tomando medicamentos adjuntos o no. Y cómo actúan esos medicamentos con la receta médica que nosotros expedimos a ese paciente. Si la receta médica es legible. Si nosotros le vamos a proveer o no de una copia de esa receta. Si la copia es legible. Cuál es la actividad social del paciente. Viajes. No se pueden hacer procedimientos antes de los viajes. Se deben de agendar después de los viajes. Ya que nosotros no nos vamos a desplazar a donde el paciente decidió irse de viaje. Para arreglar cualquier tipo de complicación. Accidentes. También si el paciente a lo mejor fue al súper y por accidente le dieron un codazo. Qué es lo que va a pasar. Cómo vamos a actuar ante el paciente. Y cómo le vamos a solucionar el problema. Si ese golpe o trauma o accidente afectó el área quirúrgica. Qué garantías le vamos a dar al paciente. A continuación les voy a enseñar un ejemplo. Un ejemplo de un... Es un central. Donde como pueden ver el colgajo fue utilizada el frenillo. Como incisión. El procedimiento se hizo bajo una planeación minuciosamente. Esto fue en Colima. Y se colocó el implante para que saliera por el cíngulo. Entonces para llegar a eso no nada más es enseñar una foto. Que puede ser que quedó muy bien. Puede ser que quedó muy mal. Sino muchas veces una fotoclínica bonita debe de ir acompañada de una excelente radiografía. Entonces clínicamente todo se ve muy bien. Se ve que el implante de tipo bone level está medio milímetro debajo de la cresta ósea. Esto no nos indica nada si nosotros no colocamos una guía. Y sabemos que este implante debe estar de 3 a 4 milímetros por abajo del contorno gingival o de donde empieza la corona clínica. Una vista oclusal. En la vista oclusal aquí sí sabemos que hay hueso más de 2 milímetros 360 grados. Que no hay nada que comprometa el procedimiento hasta ahorita. Y que todo se está haciendo impecablemente y bajo control. Debemos de pensar que no debemos de hacer cirugías de 10 minutos. A veces vale más la pena tardarnos 4 o 5 horas pero hacerlo impecable. Y que el paciente tenga la seguridad que cada cosa que se hizo, se hizo perfectamente. Y que el control lo lleva el doctor. Y al final siempre tomar una radiografía final, así como radiografías durante el procedimiento. Para poder tener un registro de cómo estaban las cosas, qué pasó el día 0 y qué pasó 10 años después. Si al ese implante se decidió durante la cirugía o no colocar un provisional. Poderlo justificar y cada procedimiento adjunto que se le haga a ese implante hay que justificarlo ante el paciente. Y tener un porqué y una alternativa. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es, en la atmósfera hay bacterias. Respiramos bacterias, bacterias que no podemos ver. Y tenemos que saber si nuestra suite quirúrgica está perfectamente adecuada y capacitada para limitar esas bacterias. Y si nuestro equipo de trabajo está utilizando o no, toda la ropa adecuada para el procedimiento. Y saber que entre más tiempo esté expuesto el implante al medio ambiente, más bacterias va a acumular. Más oxidación va a tener antes de la colocación. Y pensar qué tan reversible es lo que haces todos los días, cuáles son las salidas, qué vías o soluciones le damos al paciente y al equipo de trabajo. No hay que olvidarnos del equipo de trabajo. Qué influencias y decisiones evaluamos para tomar esa decisión día a día, que todos los días es una decisión más. Sea correcta o incorrecta su decisión, que esté justificada. Y también saber cómo te ven los pacientes, cómo ves a los pacientes, si los pacientes solo te ven con cara de bisturí. O si el paciente te ve como una persona de confianza, a la que le vas a dar el mayor cuidado posible a todos los procedimientos que se van a realizar. Entonces, ¿qué cosas debemos una vez más valorar? Es fase inicial, qué nosotros comprendemos como fase inicial, qué elementos vamos a necesitar y qué información vamos a necesitar de cada caso, de cada paciente y de cada zona a operar. Los estudios adjuntos es muy importante y un estudio adjunto puede ser, tal vez una química sanguínea, una interconsulta médica, pero también puede ser un estudio ortodóntico, una tomografía, modelos de estudio con guías quirúrgicas, modelos duplicados. Nunca es suficiente la información que vamos a poder adquirir y no pensar en, tal vez en primeros morales no, en todos los casos. Nunca pensar en, como dice el cuadro de en medio, en el empuje del implante. No ver al paciente con cara de implante y no empujarle tratamientos que el paciente no los pide. También, como eliges esas decisiones, qué sistema o sistemática utilizas y cómo seleccionas el diseño del implante, la superficie del implante y el periodo de cicatrización del implante. Muchas veces no está de más dar el doble de tiempo de cicatrización, no acelerarse y saber la longitud versus la anchura del sitio. Y esto quiere decir no ver los tejidos blandos, sino cómo ver tanto el hueso alveolar remanente como el diente a futuro. Por eso abajo le pongo el subterráneo contra lo clínicamente evidente. Las garantías, ¿quién va a dar las garantías? Las garantías las va a dar el paciente, el doctor, el equipo de trabajo, la empresa. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo van a salir esas garantías? Y cómo se va a llevar a cabo todo el seguimiento para que esas garantías sean válidas y el caso esté impecable. ¿Qué servicio se le va a dar al paciente por nuestro lado y por el lado del implante? Recuerden que ustedes son prestadores de servicio y deben de tener un servicio al cliente, que es el paciente. Todos los preparativos, durante, antes, después de la cirugía y tal vez un año y cinco años y diez y veinte años, ¿qué le pasa a ese paciente o se les olvida el paciente? ¿Qué hábitos tenía el paciente desde antes, durante y después del tratamiento? Lo más importante, ¿qué deseos son los que quiere el paciente? ¿Cuál fue la queja principal? ¿Cómo registran? ¿Cómo llegó el paciente y cómo terminó? ¿Y qué soluciones le brindan al paciente? ¿Se vale equivocarse? Más vale un doctor que acepta que se equivocó, a que se olvidó. ¿Cómo complicas? ¿Cómo complicas tus procedimientos? ¿Qué seguimiento le das? ¿Y qué mantenimiento le das? Entonces, aquí es un resumen de un artículo, de un consenso, donde hablan de la condición sistemática, de los factores de riesgo, el estado periodontal, la evidencia de tabaquismo. Tenemos que recordar que México es un país donde cada vez fuman menos, pero la gente fuma. Al igual que en países como España, tal vez en países como Estados Unidos es menos, pero tenemos que saber que a veces hay pacientes que por pena no lo dicen y tenemos que tener esto bajo control. Recuerden, es un factor de riesgo más y hay que ver cuántos factores de riesgo acumula el paciente. Sus riesgos mecánicos no es lo mismo un paciente bruxista o lo que digamos, un paciente que tiene los protocolos, no les hace caso, no le importa, a él le urge, a veces económicamente no es el problema, sino que no se sabe controlar y seguir lo que el doctor manda. Factores locales y factores de riesgo. Y recordar que hace 25 años salió la primera publicación, esto fue del Journal de Implants y Maxidiofacial. Este es el primer artículo donde son más de 20 hojas que dan determinantes de éxito de hace 25 años y es una valoración general donde ya no es válida, aunque es el primer artículo, tenemos que saber que este artículo evalúa todos los implantes y de aquí se da una nueva pauta donde cada vez el éxito es más restringido por la estética final que se le da al paciente. Aquí es otro artículo donde comparamos un poco las superficies y diseños de los implantes. Y este es el nuevo lineamiento que se ha utilizado desde el 89 por los doctores Smith y Sarp. Y estos lineamientos evalúan la estética, la no movilidad de esos implantes, la pérdida ósea cristal y la valoración radiográfica anual. Cómo valoramos ese implante, cómo lo percutimos, cómo probamos si va a funcionar o no va a funcionar o si su integración es la suficiente para soportar las cargas. A veces debemos de frenar y pensar que para eso sirven los provisionales, para probar, probar la maqueta final. Y aquí hay otra información que es un artículo nuevo que acaba de salir, que es uno de varios de mis compañeros del posgrado, donde a veces se nos olvida que en implantes anteriores tenemos un canal nasopalatino, que es muy grande, que a veces es muy cercano, que normalmente en mujeres va a quedar más cercano a las raíces que en los hombres y debemos valorarlo en la tomografía y valorar si el implante va a caber o va a quedar en riesgo cerca de ese canal. Debemos de valorar nuestras extracciones, si en la extracción es indicado o no colocar el implante, si siempre lo hacemos igual, si cada vez modificamos y restringimos nuestros procedimientos por seguridad, tal vez es por nuestra seguridad o seguridad del paciente. y debemos comprender que el tener un éxito quirúrgico no significa que el caso va a tener un alto éxito estético. Eso es lo que queremos, pero debemos de planearlo antes de que el implante esté oso integrado y tener la suficiente fuerza para saber cuándo debemos de quitar ese implante, cuándo debemos volver a empezar y cuándo es mejor decirle al paciente es mejor empezar que dejar las cosas como están. Si dejamos las cosas como están, vamos a tener los mismos casos 365 días al año, que son casos donde vienen implantes de más de 10 años, semi oso integrados, fuera de hueso, en la zona anterior, con infecciones, supuración, donde la mayoría de pacientes traen rehabilitaciones completas y hay que decirle, hay que valorar y tal vez volver a empezar. ¿Cómo nos ven los pacientes? ¿Cómo nos dan ese consentimiento al procedimiento? Si el procedimiento va a ser a traumático, si esto va a ser a beneficio del doctor o a beneficio del paciente, debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo eliges tu equipo de trabajo? ¿Cuál es el seguimiento que le das? Hay que analizarlo. ¿Cuántas veces utilizas las fresas? ¿Llevas un conteo? ¿El diseño y elección de los implantes es importante? ¿Cómo realizas el control radiográfico? ¿La revisión clínica? ¿Cómo crees que actúan los cuerpos extraños en ese sitio quirúrgico, previo y durante la cirugía? ¿Y si el paciente recuerda lo mal que le fue? Normalmente el paciente siempre se acuerda de las malas experiencias. ¿Y cómo se siente el paciente hoy? Tenemos un paciente contento, un paciente feliz, que día con día permanece feliz, restauraciones impecables, con implantes o su integrados, que todo coincida con la radiografía, y esto nos lleve a un éxito clínico y estético, donde los dientes adyacentes parecen primos hermanos del que vamos a restaurar, donde la funcionalidad va a ser igual y va a ser manejada con control oclusal, y si esa transición de un paciente donde va a perder piezas anteriores a unas restauraciones definitivas impecables, si va a ser lo que se le llama un smooth transition o si va a ser una pesadilla para el paciente. Muchas veces hay que pensar antes de empezar con los pasos y saber si ese rompecabezas que estamos intentando armar puede resolverse, no puede resolverse, o hay que agregar piezas al rompecabezas y tal vez integrantes al rompecabezas. Para eso tenemos que saber cómo seleccionamos el equipo de trabajo, con quién jugamos, con quién pasamos el balón, si el balón va a ser devuelto de la misma forma, y cómo nos comunicamos entre nosotros para podernos evitar que casos lleguen a este límite y que el paciente cuando se tenga que resolver sepa qué producto hay, qué alternativas hay, qué opciones hay. Y como conclusión, hay factores que pueden alterar la cicatrización ideal y durante la colocación de esos implantes. Tenemos que tenerlos muy en mente y tal vez hacer un análisis de nuestros procedimientos y vernos si el procedimiento está hecho correctamente. Factores ambientales, no es lo mismo colocar un implante en el desierto que en una ciudad quirúrgica. Cómo manejamos ese paciente, las ocupaciones del paciente, una vez más accidentes o traumas. muchas veces llega el paciente, pierde el diente anterior por un accidente o trauma, se le coloca el implante y vuelve a tener otro trauma. A ese paciente tal vez hay que ponerle un casco de protección. Pensar en sistemáticamente, cooperación y seguimiento del paciente. la evaluación clínica completa, tenemos que hacerla, no debemos de descansar hasta que sea completa, lo más completa que nosotros creamos. Seleccionar el material adecuado minuciosamente, qué condiciones le vamos a dar a ese paciente y qué tipo de calidad tanto humana como del material que se le va a presentar. el cirujano una vez más es adecuado o no, la prótesis va a ser adecuada o no, todo debe de ir de la mano. Y debemos saber oír más allá de lo que el paciente o la paciente busca para poder explicar cómo surge la toma de decisiones y nosotros poder dar consentimiento y pedir ese consentimiento del paciente. Entonces, a continuación voy a contestar sus preguntas. Les doy muchas gracias por este corto tiempo que me dieron, me prestaron su atención. Recordar que en equipo es más fácil y que cada vez debemos de hacerlo mejor. Perfecto no hay perfecto, pero debemos de acercarnos lo mejor posible. Una vez más agradezco al equipo de inteligencia y a Héctor Flores por su gran ayuda y a continuación las preguntas que han ido anotando en el chat se las voy a ir contestando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!